Bien, estamos con el director de Juventud del municipio de Mercedes, Eduardo Nano Gómez. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a tu teleaudiencia. Bueno, están con algo que ya es tradicional cada vez que se llega a la fecha de Navidad, que es el famoso trineo que sale a recorrer los barrios. Exactamente, sí, sí. Desde el día lunes está el trineo de Cambio Solidario en las calles. Venimos recorriendo cinco barrios aproximadamente por día. Hemos empezado por lo que fue Itatí, San Martín, José María Gómez, Pompeya, y terminamos el día lunes en Barrio Mataderos. Ayer estuvimos en el Bajo Flores, Noroeste, San Francisco, 2 de Abril, Comunicaciones, Villa y Castelo. Hoy, si Dios quiere, vamos a estar por recodo, Centenario, Merceditas, lo que es allá Medalla, Santa María, Sociedad Rural, Fátima, y culminaríamos hoy el recorrido en Barrio Las Garzas. Adelantamos también el día jueves. Día jueves vamos a estar por el Barrio 5 de Julio, Sagrada Familia, Amfiteatro, y culminaríamos en San Pedro. Lo que corresponde al día viernes sería Barrio Tiro Federal, Juan Pablo II, todo lo que es Santa Rita, Payubre, Hipotecario, Santa Catalina, nos reuniríamos en la plazoleta de Santa Catalina. De igual manera, ese día viernes 23, el trineo va a quedar fijo, una vez que termina el recorrido, en lo que es el Anfiteatro Municipal, donde vamos a estar con una feria de emprendedores. Así que quienes no pudieron sacarse una foto en los diferentes barrios pueden hacerlo ese día y el 23 de la noche. ¿Cómo es la recepción de la familia, de los chicos, especialmente en los lugares que ya estuvieron? La verdad que espectacular, Agustín. Yo creo que esa es la parte más linda, irte a tu casa al final del día con un cansancio, porque la verdad que tenemos la rutina, después tenemos que ir, ver qué tenemos que arreglar del trineo y salimos. Entonces, esa parte, la sonrisa de los chicos no tiene precio y la verdad que cada barrio que visitamos, la convocatoria es inmensa. Ahí nos damos cuenta que fue una buena idea nuevamente apostar al trineo, así que vamos a tratar de cumplir con todos los barrios. ¿Cómo están con la dirección de Juventud? Bien, bien, bien. Hemos culminado lo que fueron las entregas de las becas. Hemos tenido 136 chicos durante todo el año becados en la ciudad de Corrientes y algunas otras ciudades. Entonces, vamos a abrir, si Dios quiere, a mediados de febrero otra vez la inscripción. Vamos a empezar también desde el 16 de enero al 16 de marzo. Vamos a tener lo que van a ser las mudanzas gratuitas que brinda el municipio para estudiantes. Pero ya estamos recepcionando los pedidos. Si Dios quiere, vamos a estar recibiendo los pedidos acá en la dirección de Juventud, o más conocido como el Correo Viejo, Rivadavia Plácido Martínez. Así que quien ya tengan más o menos una lista de muebles, que se acerquen, que vean los requisitos, vamos a hacer una firma de convenio entre las dos partes para que todo salga bien nuevamente. El año pasado hemos hecho casi 100 mudanzas entre Corrientes y algunas otras ciudades para estudiantes y finalizando el año, finalizando el año con un balance positivo. Como te dije, hemos hecho mucho trabajo, sobre todo por la parte sur, que hemos concentrado un equipo de trabajo en lo que fue Barrio Tiro Federal, Santa Catalina, parte de San Martín, anfiteatro. Después hemos colaborado con casi todas las áreas del municipio. La verdad que excelente año. Muchas gracias, muy amable. A usted que tenga buen día.